El hospital general está sin director, sin administrador, ni jefe de personal. Los pacientes ahora explican lo que sucede. El hospital de clínicas, el complejo hospitalario más grande del país y de referencia, está descabezado. Ustedes ven la dirección con llave. También, además de irse el director del hospital, se han ido el jefe de personal y el administrador. Por eso que los servicios se resienten en este hospital, según los pacientes. Mal hecho, porque necesitamos atención urgente. ¿Para qué me voy a quedar entonces? En vano. Si han ido razón, está vacío, no hay atención. Ahorita yo he venido para hacerme sacar la geografía y no hay atención. Me dice que vuelva a las dos de la tarde y yo no voy a poder. Tendría que venir el día lunes nomás. No hay, la verdad, una persona responsable, un médico responsable con quien hablar. La verdad que estamos aquí, aquí afuera, sin poder consultar, no nos da alguien una explicación. La verdad es que...